Paola Torrente es una modelo famosa. Nació el 17 de noviembre de 1993 y su lugar de nacimiento es Italia. Paola también es conocida como modelo, concursante de certámenes y estrella de Instagram que también es conocida por su canto. Es conocida por modelar para una variedad de diferentes compañías de ropa. Es conocida por asistir a múltiples espectáculos, y aparecer en una variedad de pasarelas de moda. Paola es originaria de Italia. Como modelo de Italia, se la puede ver en relación con otras modelos de la zona, incluidas Carla Bruni, Georgia Palmas, Bianca Balti y Vanessa Hessler. El cumpleaños de Paola Torrente es el 17 de noviembre de 1993 y nació el miércoles. Ahora tiene 28 años. El signo solar de Paola es Scorpio, y su flor de nacimiento es el crisantemo. Antes de ser famosa, comenzó a publicar fotos en su Instagram en enero de 2012. Desde entonces, ha seguido publicando más contenido de modelaje, y otras experiencias relacionadas con su modelaje de moda y ha ganado más seguidores. Paola nació y creció en Italia. La altura de Paola Torrente es de 6 pies y su peso es de 60 kg. Su color de ojos es negro y su color de cabello es castaño. Se estima que el patrimonio neto o los ingresos netos de Paola Torrente oscilan entre un millón de dólares y 5 millones de dólares de dólares. Ella ha hecho tal cantidad de riqueza de su carrera principal como modelo.